Bueno, Ministro, ¿hubo resoluciones o qué se dialogó en este gabinete? Bueno, el gabinete productivo se reunió nuevamente evaluando las acciones que se vienen llevando a cabo, que muchas de ellas son trabajosas, pero algunas ya están en funcionamiento, porque obviamente es la interacción de varias carteras, de varios organismos, en el sentido de generar los instrumentos, los mecanismos de alivio de los compromisos que tiene el sector productivo para tratar de atemperar las consecuencias de la sequía. De esta manera, bueno, estuvimos evaluando lo que fue el rápido anuncio del sistema de garantías disponible para los productores, de la misma manera el gran volumen de productores que se presentan a través de las ayudas de crédito subsidiado a través de microfinanzas, y este gran volumen de solicitudes, que son más de 4.000 que están presentadas hasta el momento, también tiene que tener una ágil respuesta, y por lo tanto también ahí tenemos que mejorar lo que son los plazos y mejorar las capacidades para poder dar análisis y atención a estos requerimientos que en forma masiva se han presentado. Así que hay un tema también logístico de plazos, no llegamos todavía a las 1.000 firmas de vales de créditos otorgados, pero bueno, venimos en un buen ritmo de postulaciones e intentando mejorar estos aspectos. Respecto a los créditos y las facilidades de pago, se estaba analizando la posibilidad de enviar un proyecto de ley al Parlamento, ¿se avanzó en este sentido? Bueno, no, en realidad los corrimientos de pago ya están vigentes, es una resolución por circular del Banco Central, créditos hasta 200.000 dólares se pueden correr hasta 180 días sin necesidad de pago de capital ni intereses y sin la pérdida de categorización por parte del cliente bancario, esto vale tanto para la banca oficial como para la banca privada y bueno, obviamente que en la banca privada es voluntario el hecho de que se adopte esta política. Luego están otras intervenciones que sí requerirán intervención legislativa, como son los plazos de corrimiento de los pagos del BPS, el banco tiene potestad máxima de postergar los pagos hasta 180 días, lo que se va a, y firmamos hoy el decreto que deberá firmar el presidente de postergación del vencimiento inicial que se hizo el 28 de febrero, con eso se corre ese vencimiento hacia mayo y dando tiempo que el tratamiento por parte del legislativo, inclusive con el levantamiento del receso, se considere la posibilidad de financiar el último cuatrimestre del BPS rural que vencía en el mes de enero y que se está potergando en este acto, financiarlo en 3, 4 trimestres como mínimo, quiere decir mayo, septiembre del 23 y enero del 24 como forma de diluir estos pagos. Siempre en una política del Poder Ejecutivo de aliviar lo que son los compromisos que tienen que enfrentar los productores, va todo en el mismo sentido, para que justamente el productor que está destinando recursos propios a enfrentar la situación, sea alumbramiento de agua, limpieza de tajamares, compra de comida, compra de raciones, movimientos varios que tiene que hacer a efectos de enfrentar esta situación, que, dígase de paso, se viene agravando una vez que semana a semana las lluvias esperadas no se concretan y que tenemos una situación de agravamiento generalizado en buena parte del país que solamente pueden respirar aquellos que han recibido alguna lluvia que ha sido insuficiente y muy puntual hasta el momento. ¿El Ministerio va a comprar ración, por ejemplo, para repartir a los pequeños y medianos productores? En realidad, bueno, están los mecanismos de crédito, lo que le da la flexibilidad al productor de elegir el mejor sistema. En este tema, no vamos a entregar ni raciones ni semillas en forma directa, sí vamos a tener una intervención para microproductores de menos de 20 vacas, donde allí sí vamos a entregar con un alto nivel de subsidio a los productores financiados por el Fondo Agropecuario de Emergencia, que va a destinar cerca de 5 millones de dólares para la adquisición de raciones y subsidiar también la compra de fardos. No solo es un tema de disponibilidad de alimentos concentrados, de raciones, pero también la disponibilidad de fardos. Hay poca disponibilidad de fibra en los campos, los campos naturales están muy golpeados por la falta de agua y la falta de crecimiento vegetativo de las pasturas naturales, y por lo tanto debemos proveer por la vía de alimentos que tenemos la expectativa de poder hacer esta compra a través de lo que es la próxima cosecha del arroz, que tiene como subproducto paja de arroz que es muy útil para la nutrición animal, sin perjuicio, que no tienen un gran valor desde el punto de vista nutricional, pero sí tiene un gran valor en la mecánica de digestión de los rumeantes. Por lo tanto es muy importante la disponibilidad de esta fibra que está muy escasa en los campos naturales. Ministro, más allá de lo que se discutió hoy en el gabinete, ¿se está planteando a nivel de gobierno tomar alguna medida de importación de frutas y verduras para evitar que impacten el precio? ¿Y esto también se analiza cómo puede afectar a los productores? Hoy vamos a tener una reunión de la Comisión Administratora del Mercado Interno con participación del Ministerio de Economía, que está especialmente preocupado con el comportamiento de los precios. Allí vamos a establecer las reglas por las cuales estableceremos las importaciones que sean necesarias para abastecimiento interno, no sólo por un esquema de regulación de precios, porque muchas veces las importaciones se realizan, abastece el mercado, pero no funcionan como reguladores de precios porque llegan al valor que está al mercado. Por lo tanto debemos tomar los equilibrios en importar lo que es necesario para el abastecimiento, pero sin que sean volúmenes que terminan perjudicando al productor nacional. Detrás de esto hay un productor nacional que está haciendo un enorme esfuerzo para poder producir en condiciones adversas, está gastando, invirtiendo mucho más y evidentemente necesitamos proteger también a que ese productor no desaparezca. Inclusive está la propuesta que vamos a tratar de llevar adelante, que es que los propios productores que han tenido quebrantos productivos se transformen en los agentes de importación de los rubros a los cuales ellos están dedicados a producir y de esta manera temperar lo que son las pérdidas que es el sector productivo, siempre apostando en la mejor recuperación futura de estos productores. ¿O sea que hoy en día no hay un impacto en el IPC que sea visible todavía por consecuencia de la sequía? Hay una pequeña, en algunos rubros, alguna señal de suba de precios porque ya empieza a escasear algún tipo de producción, pero en general el mercado está abastecido, pero lo vamos a analizar en la tarde de hoy. Ministro, el sistema de garantías entonces, ¿está vigente? ¿Cómo se accede? ¿Con qué montos? Bueno, está vigente, esto permite un volumen de crédito que llega hasta los 170.000 dólares de crédito para los productores que tengan la categorización. El Banco de la República está estableciendo una tasa bastante competitiva, en torno al 5,5% de interés, absorbiendo inclusive el 0,6% de la comisión del sistema de garantía. Lo que tiene esto es que fue un instrumento muy utilizado durante la pandemia, fue clave para que muchas empresas se mantuvieran a flote, pero lo que nosotros estamos proyectando para esta circunstancia es que tal vez no haya un gran volumen de solicitudes en este momento, pero el instrumento va a estar vigente, esto puede ser muy largo, porque si tienen que cruzar en invierno un productor ganadero va a tener que hacer un esfuerzo importante. Recordemos que el sector agropecuario vino de un año muy bueno desde el punto de vista de los números, de los resultados, todavía los niveles de ingreso que ya están siendo afectados, pero todavía cuentan con reservas los productores, es decir, no creo que en lo inmediato haya una demanda muy importante de un productor medio a grande para solicitar asistencia crediticia, pero sí podrá, estando disponible el instrumento, estamos seguros que ya entrado el invierno, este instrumento va a ser de gran utilidad. En el Parlamento usted manejó, cuando dio cifras y proyecciones, que esta sequía, el impacto a nivel productivo podría ser mayor el costo que lo que fue la pandemia. ¿Se mantiene esa proyección? ¿Se agrava? Eso siempre en términos relativos del agro, ¿verdad? Es decir, esto es mucho más impactante para el sector agropecuario que para lo que lo representó ser el efecto de la pandemia. Recordemos que en aquel momento, cuando buena parte del mundo estaba en cuarentena, la gente podía salir de su casa para comprar, ir a la farmacia o vivir al supermercado. Es decir, la gente no dejó de comer. Y por lo tanto, la demanda de alimentos seguros inocuos, inclusive en muchos casos, se incrementó al estar muchas horas y muchos días adentro de cada uno de sus propios domicilios en familia. Y esto propiciona demanda de alimentos muy importante a nivel de todo el mundo, eligiéndose inclusive aquellos productos seguros como los que puede producir el Uruguay. En aquel entonces, la propia agropecuaria no tuvo un resentimiento mayor. El quebranto productivo que representa una sequía tan prolongada como esta y que parece no tener fin por lo que estamos viendo y que se va a resolver rápidamente, va a tener un efecto bastante importante en el funcionamiento económico, no solo del agro, pero en la generación de riqueza del país. Es decir, producto que no se genera es producto que no está, que no se transporta, que no se transforma, que no se industrializa y que no se exporta o no se consume. Por lo tanto, todo son pérdidas económicas que más allá del agro es una pérdida de riqueza para el país y que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para mantener la maquinaria productiva de pie y que cuando se normalice el tema climático nos podamos recuperar rápidamente. ¿Puede llegar a haber un impacto fuerte entonces en el laboral, por ejemplo? No, yo creo que a la larga capaz que sí. Si no hay granos, la industria molinera no va a tener producto para procesar. Si hay menos leche, la industria transformadora láctea tampoco tiene materia prima. Y si los frigoríficos se quedan sin ganado más adelante, evidentemente puede tener un reflejo también en los jornales. Por eso en el gabinete productivo participa el ministro de Trabajo activamente anteviendo que todavía no se han sentido estos efectos porque los sistemas productivos están más preparados que en el pasado, no lo suficiente tal vez. Esa es otra discusión. Tenemos que pensar en aspectos estructurales de cómo adaptarnos mejor a las realidades del cambio climático. Si bien hay una estrategia nacional, tenemos que apuntar mucho más a estar mejor preparados en la próxima sequía de lo que estamos en el presente.